Y pase la pasión, siempre dormiremos juntos Y no me da remolvimiento Decirte que de ti sí me arrepiento Antes me había lastimado, pero tú eres diferente Tú le das mi buen esfuerzo Y no me da remolvimiento Quiero que unida de tu mano ¿Por qué me restan el camino? Son ellos que me pagan Si no me haces conmigo Te digo que no estoy durando Pero te digo que Te hago, te hago, te hago No sé quién estás Pero tengo que soltarte Hoy te dejo en mi libertad